Muy buenas a todos, bienvenidos a este capítulo del curso de Javascript desde cero. Aquí van a ver tres maneras de concatenar strings en Javascript para cuando haga falta unir cadenas de texto. Esto será bastante corto. En primer lugar, la más simple que muchos pueden imaginar ya es usando el operador de adición. Si yo tengo que texto es igual a palabra curso más espacio palabra de más espacio palabra Javascript, ¿qué creen que resulte? Pues así de simple las une en una sola cadena de texto. Ahora pasaré esto a dos variables para mostrarles unas cosas más. Una manera menos usual de concatenar de esta forma es con el operador de asignación. Es posible tener un string y hacer lo siguiente. Más igual palabra uno, luego más igual espacio palabra de espacio, y luego más igual palabra dos. Nuevamente, conseguí hacer lo mismo, pero de otra manera. Ahora vamos con el segundo método y quizás el menos popular, el método concat. Sencillamente hay que tomar una cadena de texto. Usaré la primera palabra. Entonces hay que agregarle .concat y entre paréntesis colocamos todo lo que le queramos concatenar, separando con comas. Como ven, funciona sin problemas. Aunque el primer método es más rápido, así que es preferible en lugar de este. Y ya para terminar está el último método que son las template strings o plantillas de cadenas, que está súper interesante. Para este necesitan la tilde invertida en lugar de las comillas. Digamos que tengo texto temp, igual, abro las dos tildes invertidas o backticks, y escribo esto. Si ahora quiero concatenar lo que tengo en las variables, solo hay que escribir el signo de dólar y abrir y cerrar llaves. Y luego colocar adentro la variable y listo. Y lo pueden usar cuantas veces se requiera. ¡Todo claro! Ahora aquí verás cómo usar condicionales en JavaScript. Deja tu like si te gustó el video o comparte las dudas. Y nos vemos.